Hace poco más de un año, subí un top sobre los 5 villanos más poderosos de Dragon Ball Z. El día de hoy, aprovechando mi euforia y ganas renovadas hacia esta serie, decidí que era el momento justo para hacerle justicia a este conteo y darle una redición más acorde a los alcances actuales del canal. Por último, te aviso, si lo que a ti te gustan son los videos de terror y misterio, no te preocupes, pues este top es algo especial y el contenido relacionado al terror y el misterio son la base de este canal y seguirán subiéndose con frecuencia. El universo de Dragon Ball Z es increíble, pues probablemente es el que cuenta con el mayor número de personajes poderosos, pues algunos inclusive pueden llegar a ser capaces de destruir un sistema solar entero. Te aviso que en este top no necesariamente estarán los villanos más malvados, pues muchas veces estos no necesitan de mucho poder para efectuar sus injusticias. Aquí estarán los más poderosos, y no necesariamente por su ki, sino más bien por el daño cósmico que generaron o pudieron haber generado, y algunos de estos no muestran una relación entre poder e inteligencia. Por último, te aclaro que no introduje a nadie de GT, y no por la polémica sobre su universo, sino más bien porque en esta saga los personajes bajaron demasiado su nivel. La prueba más clara de esto es la necesidad de transformar a Goku en un niño, así como la transformación del Super Saiyajin fase 4, pues esta no supera tanto el poder de Goku en la fase 3 adulto. Repito, adulto, no niño. Te advierto que este top fue hecho a mi criterio, y te agradecería de que en la sección de comentarios mencionaras tu propio conteo. Toda opinión se respeta. Sin más por el momento, disfruta de este video. En una galaxia lejana, en algún rincón del universo, existía Freezer, emperador intergaláctico, conquistador, asesino y genocida. Sin duda, es uno de los villanos merecedores de un lugar en este top, pues es capaz de destruir planetas enteros sin esfuerzo alguno, y posee la característica de poder sobrevivir en el espacio exterior. La peculiaridad de este ser, el cual tiene un poder un poco más bajo al de un Super Saiyajin, es que mientras los otros villanos aprovechan el uso de transformaciones para incrementar su ki, Así, este utiliza fases devolutivas para ocultarlo, para así ser capaz de realizar tareas simples, tales como tomar vino de una copa y no romper el cristal en el intento. Por lo que a ciencia cierta, no se sabe si realmente utilizó su máximo poder o murió por extrema confianza. Por último, las habilidades con las que cuenta Freezer, son verdaderamente destructivas, como el de Ad Beam, que rompe la barrera del sonido y del tiempo. La Death Ball, es capaz de destruir un planeta sin dejar rastro alguno, y la Super Nova, la cual no se sabe con certeza su nivel de daño, pues no la usó más que una vez en un intento fallido por destruir la tierra. Acabando de conocer, la noticia de la nueva película de Dragon Ball Z, quien sabe como aumenten sus habilidades, pues puede que incluso, llegara a posicionarse en el primer lugar de este top, siendo aún más poderoso que Bills, pero mientras tanto, se queda en este, muy merecido, sexto lugar. En este puesto, se aloja un ser perfecto, un personaje que nació siendo monstruo y murió siendo un guerrero emblemático, poseedor del logro de haber sido el único villano que logró matar a Goku. Cell, fue un viandroide creado por el Dr. Jero, el cual reunía el ADN de todos los guerreros Zeta y de Freezer, dotándolo así, de todos los ataques de estos, incluyendo los tan emblemáticos Kamehá, Big Bang y Makenke Zapo. Asimismo, este personaje, el cual murió teniendo aproximadamente el poder del Super Saiyajin Fase 2, al tener sangre Saiyajin, tenía la habilidad Senkai Power, la cual consiste en elevar el poder considerablemente tras haber estado a punto de morir. Un concepto interesante, suponiendo que este, hubiera sobrevivido al ataque de Gohan. Hace miles de años, si no es que millones, en un rincón del universo, existió un mago muy malvado llamado Vividi, el cual fue capaz de dar vida al demonio Buu. En esta posición, se encuentra Kid Buu, pues sus otras transformaciones, meramente no fueron más que sumar su poder al de otros guerreros. Pero aclaro, que si llegasen a contar tales transformaciones, sin duda Super Buu con Gohan absorbido, podría escalar a los peldaños más altos. Aún así, en esta etapa, este personaje logró crear muchos daños, pues fue el único capaz de exterminar todo rastro de vida que quedaba en la Tierra, eliminándola en el acto. Sin embargo, este villano no superaba los poderes de Gohan, Gotenks o Goku Super Saiyajin Fase 3. Pero la razón por la cual fue un verdadero dolor de muelas, se debe a que no se encontraba ningún guerrero Z para combatirlo, más que Goku y Vegeta, los cuales ya se encontraban algo exhaustos. Sin duda, un villano digno de una muerte tan épica causada por la energía de todos los habitantes del universo. Este ser, ha sido la bestia más imponente que los guerreros Z han combatido, pues cuenta con unas dimensiones increíbles. Hildel Garn es un monstruo gigantesco y ancestral, el cual fue separado en dos partes y sellado para que no volviera a generar caos en el universo. Entre las características de este ser radica su increíble poder, el cual supera a casi todos los guerreros Z, incluyendo a Gotenks y Vegeta, comprobado tras desfusionar a Goten y Trunks con tan solo un golpe. Solo Goku pudo hacerle frente transformado en Super Saiyajin Fase 3, y pudo derrotarlo con su nueva técnica llamada el Puño del Dragón, una versión mejorada del ataque que efectuó en su niñez contra el malvado Picoro Daimaku. Entre las habilidades de este monstruo más destacadas, se encuentra su capacidad para volar a velocidades increíbles tomando en cuenta su volumen, así como su mega llamarada de fuego y sus golpes totalmente destructivos. Sin embargo, este monstruo poseía un punto débil y Goku supo aprovecharlo para derrotarlo. Este villano es difícil de catalogar, pues tan solo fue mostrado en un segmento corto de tiempo. Sin embargo, este mismo le bastó para obligar a Goku y Vegeta a tomar una decisión que difícilmente tomarían. Yanenba es un monstruo aparentemente tierno e inofensivo, con un poder equiparable al Super Saiyajin Fase 3. Pero poco después, reveló su verdadera forma, muy similar a la de un demonio, con un poder superior a la fase 3, solo siendo superado por Gogeta. La fusión de Vegeta y Goku. En cuanto a sus técnicas, la habilidad para manipular la materia y el espacio lo vuelve un rival muy difícil de derrotar, así como su capacidad de teletransportarse interdimensionalmente, revivir a los muertos del infierno y manipular la realidad a su antojo, siendo el único rival a vencer hasta ahora que ha mostrado tal singularidad. Probablemente, tú esperabas que en este puesto se encontrara Bills. Sin embargo, este no entra en la sección de villanos por completo, por lo que este personaje no encajaría aquí. Asimismo, te aclaro esto pues ya tuve dicho problema en el top original. En Dragon Ball Z no hay verdades absolutas, por lo que pensar que cada personaje ya tiene su nivel de poder exactamente establecido y se ejecuta de acuerdo a una organización sin irregularidades en esta saga sería totalmente inexacto. Así que, en lugar de corregirme, te pido compartas tu conocimiento y opinión de la forma más respetuosa posible. Te lo agradecería con creces. Hace no muchos años, casi a la par del nacimiento de Goku, nació el que para muchos es el Saiyajin más poderoso de todos. Broly es un ser muy habilidoso y dejando la polémica del Super Saiyajin legendario de lado, este personaje tiene la habilidad única de elevar su poder a niveles incontrolables, siendo casi capaz de desbordar un poder meramente impulsado por el odio y la rabia. Broly no necesita entrenar, pues con el simple hecho de recordar a Kakaroto y canalizar su odio hacia este, es capaz de desencadenar un nivel de pelea increíble. Conforme ha ido apareciendo en las películas, este ser ha ido elevando su poder a niveles gigantescos con ayuda del Senkai Power, mostrando un poder equiparable al Super Saiyajin fase 2 en su primera aparición, fase 3 en la segunda y finalmente con un poder bastante similar a Gohan Místico. Sin embargo, aunque Broly murió, se ha confirmado supuestamente por fuentes oficiales que este personaje poseía un poder ilimitado, solo que este no podía controlarlo ya que era inestable. Pero si no hubiera muerto, posiblemente hubiera incrementado su ki a niveles catastróficos. Por último, no queda más que concluir que el universo de Dragon Ball es uno de los más impactantes y emocionantes, y aunque tales villanos no sean tan profundos y elaborados psicológicamente como otros enemigos de otras series, queda muy claro que son capaces de imponer miedo y respeto, haciendo de su presencia una verdadera pesadilla. Para finalizar, me encantaría que comentaras tu propio top y me ayudaras compartiendo este video si fue de tu agrado con alguien que lo pudiera apreciar. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que hayas visto este top. Muchas gracias por tu atención.